Muy buenas gente, aquí Mr. Danieco con la parte número 2 de este 007 Bloodstone. Nos habíamos quedado aquí, así que tenemos que buscar a alguien o algo de eso. Vamos a ver, porque no me deja ni correr, ni sacar arma ni nada. Así que aquí vamos todo elegante, con nuestro jersey, nuestro pantalón de pinzas, nuestra camisita. ¿Qué puedo pasar, hombre? Claro. ¿Qué puedo pasar, bro? Hostia, qué cachondo el tío, me estaba acojonando. Toma ya, mira el caso que te hace. Muy mal, Bond, muy mal. Tienes que ponértelo. Usa tu smartphone para buscar pruebas. ¿Cuál es tu smartphone? Presionando, uno. Vale, ahí hay una prueba y por ahí hay otra. Vale, ¿y qué hago? ¿Tengo que ir hasta allí o qué? ¿Qué es el tío este y la prueba o no? ¿Cómo entro? Por aquí no puedo entrar. Vale, está aquí la puerta. Aquí entro como Pedro por su casa. Puedes escanear ciertos objetos cuando están en un rango determinado. A ver, vamos a sacar el smartphone. Ah, vale, con la E. Escaneamos. Coño, qué rápido. Vale, tenemos otra prueba. Ahí dentro, ¿no? Vamos a ver. Vale, está aquí la otra prueba. Vale, siga al trabajador a la cabina del capataz. Muy bien. Pues vamos a seguirlo. Vale, esta es... Venga. Vale, vamos a escanear esta. Bueno, esto no mola, ¿eh? Qué coño me van a... ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Hostia! Tira la fosa. No me jodas. ¡Che, qué cabrones! Sal de ahí, Bon. Escapa de la cabina. Vamos allá. E para saltar. ¡Uf, uf, uf, uf! Vamos, sí señor. No sabéis con quién tratáis, chavales. Vale, vamos a... ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf, uf! Derribo silencioso. Ese está ya ahí noqueado. Y ese muerto también. Permanece desapercibido realizando derribos ocultos. A ver, que... ¿Para qué quieren que ponga yo el de este? Vale, ¿y ahora qué? Ah, por aquí. Digo yo, ¿no? Vale, por aquí no se ve a nadie. Uy, ahí hay alguien. Y creo que viene para acá. Vaya. Hostia, y eso está plagado, chaval. Vente para acá. Señor. Mola, eh, tío. Está bastante chulo, está entretenido. A ver, cuidado. Cúbrete, que no te vea. Mira, ahí hay otro. Madre mía de peña, eh. Pues vamos a ir a por él. Otro derribo de esos silenciosos. Bueno, bueno. Pero quién más... Hostia, venga, hambre. Pero ese... Ese antes no estaba ahí. Pues ya la ha cagado. Ya le he liado parda. Bueno, ya se han dado cuenta todos. Y vienen para acá. Fijaos que... El pavo que ya no está. Vale. Vaya, ese en la rodilla. Ese ha dolido, eh. Y ese... En la huevada. Venga, ahí te va otro. Pues había gente, eh. Había bastante, tío. Joder, cómo le he cagado, macho. Me los podía haber cargado tranquilamente sin gastar balas. Y ahora me va a tocar sufrir. De aquí veo poco. Pues muy buena esa posición. Por aquí había uno. Lo que pasa es que no sé por dónde andará. Pero... Ja, ja, míralo. Vale, bien. Vamos a ver. Vale, por aquí cerca. Uh, lo he visto. Vale, está. Lo que pasa es que no a ti no... Desde aquí no. Pero está detrás de eso. Por aquí... Vale, por aquí no hay salida. Está ahí escondidillo. Venga, que te la vas a comer entera. Oh, ahora. Vale. Hostia, 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 que está ahí. Vale. Y ahí... Este que estaba agachado. Bien, vale, 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 vale. Vamos, peña o no. Lo que va a comer. Míralo. Está ahí. Venga, sonríe. Eso es. Vale, tengo que ir para allá Y creo que hay uno nada más Vale, bien Apreciar en el mapa Aprecio a uno por aquí parte Vale Vamos a darle Tengo que ir por ahí, saltar Vale, saltamos otra vez Adjetivos disparables Vale, tengo que disparar a esto Vamos a ver que se le ocurre a James Bond Porque yo no sé lo que quiera hacer Eso Límpiate un poquillo el polvito del jersey Y aquí no pasa nada Encuentra un camino subterráneo Va para las catacumbas Continúa por las catacumbas Vale Míralo, ahí hay uno Por allí hay otro Vale, parece ser que solo hay dos Vale, esto se puede saltar Vale, esto se puede saltar Están ahí quietos No sé si seguir avanzando Vamos a ir Despacito Despacito Vale, parece que están ahí quietos A ver si aquí me puedo apoyar Vale, este sale Lo derribo Eso es ¡Uf! Se ha dolido Se ha dolido Se ha hecho pupita Eso Es tu última calada Porque creo que estaba fumando Y el smartphone ¿Para qué? A ver Escanear Escanear Con lo complejo De estabilización biológica Para transporte Es un único disparo Vale Pues te va apareciendo Información Y... ¿Por aquí o qué? A ver si esto se abre No No me fío De las esquinas Tío Porque puede que haya ahí Alguno Colocado A propósito Ahí escondidillo Ese ruido No te puedes Apoyar Coño En... Vale Pensaba que iba a venir Alguien por el ruido Pero no Controlar tren Coño Lo tengo que manejar Vale Ahí hay peña Este Tiene toda la pinta De que va a venir Pero yo lo voy a atrapar Vale Bien No me han visto Ok Pues he usado Dos enfoques De objetivo Joder Pues fenómeno Eh... Continuo por las catacumbas Y me ponía Controlar tren ¿Ves? El tren no puede continuar Hasta que los puntos de pista Estén en línea Vale O sea Eh... Bueno Ahí hay peña Vale A ver si viene hasta aquí Solo está ese Por ahora Vale Vamos a ver si podemos cogerlo Si no Si no pues le pego dos tiros Y punto Venga Ven para acá Ay que te vas a quedar ahí No me ve Venga Toma ya Por tonto Uff Madre mía Como molan Esos derribos Tío Va Hay dos más Hay dos más Que me voy a cargar Esto Con eso no puedo hacer nada Tendré que hacer algo antes Que no sé si será Lo que me indica por aquí Vamos a seguir continuando un poquillo A ver Uno nada más hay Solo uno Y ya sabe que estoy aquí ¿O qué? Porque parece que está escondido Uy no me ha visto De milagro ¿No? O si me ha visto Si me ha visto Creo Pero desde aquí No lo veo bien A ver si se mueve el pavo ¿Quién me ve? Ahí hay otro Es que desde aquí No No los veo como A mí me gustaría Verlos Vale, vale Uy Cuidado, cuidado, cuidado No más Mira este Uh, no ha caído Vale, ahora sí Vale, pues Ahora que estaba Recargando Que ha dicho lo de Out of ammo Que estaba sin munición Pues ahí aprovechado Nadie más No sé Para dónde estoy yendo Vale Hay más Peña Míralo A tomar por culo Vale Necesitamos apoyo Han dicho Pero no sé Ah, míralo Ven para acá Que te cojo Jeje Madre mía Madre mía Que eso te ha dolido Que eso te ha hecho pupa Madre mía ¿Y tú qué? Flamenco A ver Vamos a usar el Esto Que hay aquí Es que hay para ver Inteligencia Este teléfono Ha sido modificado Con un transmisor digital Para reducir La fuerza de Trenar Ha sido complicado Siendo multiplicado Por múltiples satélites En algún lugar De la parte continental De China Vale Ah, cambiar puntos Vale, vale, vale Aquí vamos a cambiar Lo del tren Amigo Este tren Me lo ha dejado de S.A Hostia Que me han visto Imposible que me hayan visto Me lo ha dejado de S.A Que tiene El Train Simulator Ese Y lo ha colocado ahí Porque sabía que venía yo Para acá Para las catacumbas Y me ha hecho ese favor Porque si no Es que no No podía continuar La historia ¿Sabéis? Vale Ahí Baja Ese En el En el montacargas Uh Aquí hay otro Dios Que bueno Tío Cómo me gusta eso Tío Ah, es tan valiente Acércate No, pero este No lo voy a pillar Porque está muy lejos Pero Sorpresa Vale Bien, bien, bien Me queda uno Nada más Eso Ah, vale Eso era para Para el que estaba Montado Si Si no Si hubiese seguido Ahí montado Vale Pues hubiese caído Vale, bien Pues creo que no queda Nadie más Pues vamos Para el tren Eh Bueno Hostia, 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 hostia Que hay más peña Ya cabrón Que ha tirado Granada Uff Una explosión Ey Te da en la cabeza Tío A ver A ver Me debe de salir Eso es Venga Vamos de paseo Vale Bien Vale, bien Ok Eh Vale Por aquí Subimos Vamos Vamos a ver Mira tu móvil Y tendrá la posición De Tidworth Te deberá dirigir Hasta él Joder Que móvilaco Tengo Macho Que me dice Toh Mira aquí hay una escalera Que hay que subir por ella Hostia Hostia Que ha sido eso No sé Pero no pintan Nada Hostia Que esto viene Pa'ca No me jodas Corre 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 Para acá Para acá Madre mía Que par de huevos Chaval Menuda taladradora Esta Que esto es Vamos Creo yo Para hacer túneles ¿No? Venga ¿Para dónde? ¿Para dónde? Uff Madre mía Vamos 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 Que te pilla Vamos Corre Salta Bendito sea La que está liando La taladradora Esta Vale ¿Estamos a salvo? Parece que sí Vale Bien 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 Vale Está ahí Venga Sayonara Vale Vamos a tener que escanear esto Otra vez escape La construcción del túnel rompe récord Estambul ha quedado suspendido Después de que el proyecto Haya descubierto una catacumba Bajo la ciudad bizantina Vale Muy bien Historia de la excavación De Estambul Vale Eso no me deja No hay nadie No Continuamos Ahí sí hay pesca Ya Encima me voy a mojar Los pies Cuatro Por ahora Cuatro enemigos No veo ninguno más Bueno El móvil No detecta ninguno más A ver No sé si avanzar Vamos a ponernos aquí Joder ¿Dónde coño están estos? Mucho más salas Uy ¿Quién me ve? ¿Este? Pues este me lo voy a cargar Vale Bien Uy Uy Ese se mueve Vale Esos están quietos ¡Hostia! Este está aquí Chaval ¿Ahí te quedas? Es que no quiero que me vea la alarma Si desde aquí puedo No No me deja Tengo que salir más Hacia la esquina No Ni así Pues hala No me dejas otra Y me quedan dos No, no, no Me quedan más Uf, uf ¿Cómo me han visto? ¿Cómo me han visto? Si estoy detrás de la columna Bueno, bueno ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Hijo de puta! Muérete, cabrón ¡Tu puta madre! ¡Venga, hombre! Te he dado Tres o cuatro veces Coño Joder ¿Y cómo me has visto? Si estaba detrás de la columna Tu padre ¡Joder! ¡Qué coraje me da! Te callo ya, hombre Venga, vamos a hacerlo como antes Pero, tío, ¿qué coño me ve? Macho Vamos a cargarnos a este Vale Y... ¡Uy! El otro viene por aquí Vale, pues asómate Que te voy a coger ¡Vete pa'cá! ¡Mamonazo! Eso es Vale Espero que no me vean ahora, tío Pero, tío, ¿cómo me vas a ver, macho? ¿Cómo me vas a ver, hijo de puta? ¡Nombre, si te doy la cabeza! ¡Vete pa'cá! ¡Venga! ¡Sómate! ¡Eso es! Vale, bien ¡Eh! ¡Salen más! Vale ¡Joder, macho! ¡Vete pa'cá! Eso es Cogiendo un poquito de munición Y... Vale, me pone aquí Y el móvil está más para allá ¿Aquí hay algo? Aquí no hay nada Nada de nada Vale, pues... ¿Veis? Por aquí A ver qué nos dice Tengo un poco que recordar Acerca de la noche En que me secuestraron Pero... Camino a casa Desde el seminario De biomedicina De la Universidad de Estambul Contentarse Y se volvió En un callejón Me arrastraron a la calle Me pusieron una capucha Me encerraron en una caravana Desperté en la celda Y he estado aquí Por unos días Tengo la esperanza De encontrar Una solución pacífica Últimos pensamientos Uy Ahí hay Ahí hay Joder Ahí hay Hay mucha peña Vale, este viene Como me molan Los derribos, macho Me molan mucho Vale Ahí hay tres Hasta luego Y... Espérate Vamos a coger munición Vale Hay que ir a por este Eso es De un patadón Abriendo puertas ¿Quién hizo esto? Bernin ¿Quién es ese? Tus fórmulas Para armas biológicas Hmm Escalando Pero no es demasiado tarde Bueno gente Encuentran una ruta Por las celdas Pues lo dejamos aquí Así que como siempre Like si te gustó Suscríbete si aún no lo estás Y nos vemos en la próxima Sed buenas Sed felices Y hasta luego Adiós